El final del final, un día ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va, ¿cuándo vamos a asmarar? El camino no va, porque tú quieres llegar, ¿cómo ya que va? Si estoy comprendiendo, ¿a quién es el momento? Mala seguridad, pensados de esperar, ir a la carretera, pues los días pasan, ¿cuándo vamos a asmarar? No hay canciones en la radio que abren de lo que soñamos, no hay futuro ya pasado, el presente no se ve, nunca vamos a volver. Mala seguridad, pensados de esperar, ir a la carretera, pues los días pasan, ¿cuándo vamos a asmarar? Mala seguridad, pensados de esperar, ir a la carretera, pues los días pasan, ¿cuándo vamos a asmarar? Mala seguridad, pensados de esperar, ir a la carretera, pues los días pasan, ¿cuándo vamos a asmarar? Mala seguridad, pensados de esperar, ir a la carretera, pues los días pasan, ¿cuándo vamos a asmarar? Mala seguridad, pensados de esperar, ir a la carretera, pues los días pasan, ¿cuándo vamos a asmarar? Mala seguridad, pensados de esperar, ir a la carretera, pues los días pasan, ¿cuándo vamos a asmarar?